Saludamos a todos los que se conectan a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Nosotros estamos en Santiago de Surco, cuadra 2, avenida Daniel Cornejo. Precisamente el panorama acá no es completamente distinto a lo que hemos visto. Largas colas de personas que vienen a realizarse su descarte de COVID. Es importante también decir que el sol ha ido incrementando en los últimos días. De hecho, la temperatura actualmente es de 23 grados, la mínima. Y se espera que se incremente hasta 25 grados para el día de hoy. Señora, buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la cuarta? Uy, desde las 6 de la mañana. ¿Les han dado algún ticket? Recién nos han dado. ¿No sabe cuántos tickets están dando? No, ya ha dicho hasta, no sé, este... ¿Por qué viene a realizarse usted en descarte? Ah, porque más que todo mi hijo está con fiebre. Y está con la garganta. ¿Se ha tenido algún síntoma? Sí, también este dolor de todo el cuerpo y estómago. Muchísimas gracias, señora. Entonces, parte del panorama desde Surco, donde las personas están bajo el sol desde tempranas horas de la mañana para poder obtener un cupo y así poder hacerse su prueba de descarte de COVID. Entonces, repetimos también la información, la temperatura para hoy, 23 grados. Caballero, buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la cola? Desde las 6 y media. ¿Recién les han dado un cupo para poder obtenerlo? Sí, a raíz de que se empiezan a meter en la cola y han repartido un tique ya. ¿Ha tenido usted contacto con alguien contagiado? Sí, sí, mi esposa hace 5 días dio positivo. ¿Tiene usted síntomas? Sí, sí, sí. Picazón de garganta y malestar corporal. Y con este sol, dolor de cabeza terrible. ¿Es la primera vez que viene a hacerse la prueba? Sí, primera vez. Muchísimas gracias, caballero. Entonces, parte del panorama desde Santiago de Surco, donde las personas están bajo el sol, temperatura 23 grados para hoy. Se estima llega a 25 grados para poder obtener un cupo y realizarse su prueba de descarte de COVID. Panorama desde Santiago de Surco. Con esto regresamos el contacto al estudio.